¿Usted sabe cómo prevenir los dolores causados por posturas inadecuadas a la hora de estar frente a la computadora? Es muy simple. Coloque el monitor a la altura de la línea de visión y a una distancia de entre 45 a 75 centímetros. Ajuste su cadera y el teclado, de modo que su brazo forme un ángulo de 90 grados con su antebrazo. Cuando utilices un notebook, levante la máquina hasta su línea de visión y conecte un teclado para evitar posturas inadecuadas. Siéntese siempre con la columna erecta, apoye siempre los pies en el piso y evite cruzar las piernas. Cuando tenga que utilizar una notebook y no posea una superficie adecuada donde apoyarla, tenga en cuenta mantener la columna erecta. Utilice un almohadón de ser necesario. Junte las piernas y levante la máquina hasta lograr que su brazo forme un ángulo de 90 grados con su antebrazo. Realice pequeñas pausas de 10 minutos a cada hora de trabajo y aproveche para elongar dedos, manos, brazos, cuello y pierna. Repasemos. Recuerde siempre mantener la columna erecta. Colocar el monitor a la altura de su línea de visión. Formar un ángulo de 90 grados entre su brazo y su antebrazo. No cruce las piernas. Datatec.com le acercó estos consejos para que pueda cuidar su salud.